... ...con toda probabilidad... ...esta parcela nos reúne las condiciones de edificabilidad... ...porque es un sobrante de una expropiación... ...además de haberlo puesto en conocimiento del Ayuntamiento... ...estos últimos meses con tanta insistencia... ...y que no nos han contestado ni nos han resuelto... ...ni nos han facilitado copias de los expedientes... ...gracias al Grupo Municipal Málaga Ahora... ...que llevó una moción al Pleno... ...que el 5 se ganó... ...hay un dictamen del Secretario del Ayuntamiento... ...de una forma muy ambigua... ...establecer que las mociones no son obligatorias... ...sin embargo, la ley no está tan clara en ese aspecto... ...porque la competencia del Pleno... ...es revisar los actos administrativos... ...y es lo que hemos pedido... ...y por lo tanto es competencia del Pleno... ...el acuerdo de la moción debía de servir... ...como inicio del expediente administrativo... ...de revisión de la licencia... ...incluso del acuerdo de expropiación... ...y del estudio de detalles... ...y hay competencia. Es verdad que ese informe existe... ...se pidió por parte de la Alcaldía, el Secretario... ...es bastante ambiguo el informe... ...precisa que hay competencia exclusiva del Pleno... ...y como ya he dicho, en exclusiva también... ...puede ser una competencia no exclusiva... ...pero puede ser la revisión de esos actos administrativos... ...y más de actos de urbanismo... ...que sí que tiene competencia el Pleno para aprobar... ...y por ello queremos que se lleve a cabo... ...y además con la mayor premura... ...porque obviamente una cosa tan grave como esta... ...no se puede llevar a cabo el expediente... ...cuando ya esté terminado. Vamos a requerir al Alcalde... ...para que en el plazo de 10 días... ...cumpla la moción... ...si no la cumpliera... ...nos vemos obligados a acudir a un juez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!